5 curiosidades de los perros Schnauzer Número 1. Los perros Schnauzer son una raza de perros originaria de Alemania y se dividen en tres tamaños diferentes, miniatura, mediano y gigante. Número 2. Los Schnauzer son perros muy inteligentes y están entrenados para realizar una gran variedad de tareas, desde la protección y el pastoreo hasta la detección de drogas y la búsqueda y rescate. Número 3. Los Schnauzer son perros muy leales y protectores y son excelentes como perros de compañía. Número 4. Los Schnauzer necesitan una dieta equilibrada y ejercicio regular para mantenerse sanos y en forma. También es importante cepillar regularmente su pelo y barba para evitar enredos y problemas en la piel. Número 5. Los Schnauzer pueden vivir hasta 15 años y son perros muy divertidos y juguetones. Les encanta jugar con sus dueños y otros perros y son